A la vanguardia de la tecnología, te ha traído a una empresa espectacular que solo vende carcasas y repuestos para celulares, para todo tipo de equipos y además también tiene todo lo mejor para ti. Clasel Import, con su representante David Miranda Melgarejo. Bienvenida David. Gracias, gracias. Tenemos de Android, de Samsung, de Huawei, de Xiaomi, ahí no hemos traído unos modelos más, pero por tiempo no hemos traído más. Estamos educándonos al servicio técnico, por lo menos importamos la pantalla y también le hacemos el servicio técnico al cliente. ¿Para qué? Para que no esté pagando demasiado el precio de un cambio de una pantalla, por ejemplo, ¿no? Es que sí, a veces un celular se malogra y es tan caro arreglar la pantalla que prefieres comprar uno nuevo o sacar en plan un equipo, porque por lo menos pues así no sientes que pagas de golpe todo, ¿no? Claro. Y eso por eso lo bueno es que al haber más oportunidad de traer más pantallas, pues eso hace que el precio baje también, ¿no? Y de la calidad que tú necesitas sobre todo. Sí, gracias a Dios, este, al importar, nuestros cuotos son un poco cómodos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los clientes, este, si nos compran una pantalla, le cobramos pues un 20%, hasta el 15% por hacer el servicio técnico de instalación. Esto pasa que le sale súper cómodo al cliente, ¿no? De chacra a la olla. Pantallas de buena calidad. También hay otros clientes que queden pantallas genéricas, también tenemos pantallas genéricas. Exacto, en algún momento me ha pasado, ahora que tienes un celular que no usa mucho y no quieres gastar mucho, entonces, ¿sabes qué? Cualquier pantalla. Pero me ha pasado que un día la pantalla se me ha caído así en la cara. Y eso fue porque era día muy genérica. Sí, sí, la verdad, este, pero yo como técnico siempre le recomiendo usar una buena pantalla, ¿para qué? Porque al encender una pantalla, la pantalla consume batería. Así es. Depende de la calidad. Si la pantalla es calidad genérico, consume más batería. Si la pantalla es en calidad original o se parece a la original, ahorras mucho la batería, no consume mucho la batería. Ojo al gato, miren la importancia de la pantalla. Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Exacto. Me has hablado hace un rato para, bueno, yo siempre ando así, como una lequita corriendo, mi celular lo mando a volar, y siempre es importante tener un protector lo suficientemente fuerte para poder proteger el celular. Claro. Estos, estos, este, protectores son 360, son muy buenas, son bien fuertes. Oye, 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 hasta para abrirlo así solo es bien difícil. ¡Wow! Vienen tres calidades. A ver, vamos a mostrarle aquí. Miren, uno. Viene una, dos, tres. ¡Wow! Viene súper. Y ahora tú lo adhieres, un protector de cámara, que se te dañe el celular va a ser muy difícil. Va a ser casi imposible que se dañe el celular con estos, con este protector. ¿Y cómo queda, ves? Y queda así. Queda súper bien, protegido. Queda súper bien. O sea, esto lo puedes a... Si viene... Si está allá, sí, sí, o si por... Como defensa, como defensa. Defensa personal, o algo así, ¿no? Bropita, bropita. Si se te cae el celular de una altura, si se te cae el celular de algún, o sale volando en cualquier momento, porque en realidad uno nunca sabe lo que puede pasar, chicos. Claro. Yo también me compré así, una carcasa, y gracias a Dios ha caído por todos lados y no le ha pasado nada. Por supuesto, si tienes un celular que quieres cuidar y proteger, tienes que también comprar accesorios que sean de calidad y de garantía para que proteja tu celular. Y de acá, que tú quieras cambiar de celular o venderlo al momento de sacarle de su carcasa, esté casi nuevo. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Quiero anunciar algo. Todos los clientes que te hagan una captura, que estamos acá en PYME TV, comprarle al Perú, llegan a mi tienda, a San Miguel, avenida Lamar, 2175, tienda 62, por cualquier tipo de compra, cambio o servicio técnico, le voy a hacer un descuento inmediato del 30%. ¡Guau! 30% para todas las personas que están viendo el programa. Me viene con una captura ahorita del programa que tenemos aquí, por cualquier modelo, cualquier modelo, Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, Poco o iPhone, por un cambio de pantalla le hago 30% de descuento. Y llegué con la captura. ¡Ay! La gente está aquí. Bueno, yo ya quiero todo, ya separé mi reloj, porque también acá hay un reloj, el BW8 Ultra. ¿Cuántos son los beneficios de este reloj? ¿Cómo es? No sé si lo puedes mostrar, no se puede abrir creo, ¿no? Entonces ya, normal, lo abrimos. Ajá. Esto es acuático, por supuesto. Es un reloj acuático y es el de última tecnología, la última tendencia, ¿no? Es un reloj de una marca particular, pero es imitación de los iWatch, ¿no? De los Apple Watch. Apple Watch. Ah, justamente del Apple, no de los genéricos, porque hay de varias marcas. Hay Samsung, hay Xiaomi, Motorola, Huawei Honor. Honor, varios, varias opciones. Pero esto nosotros traemos en marca original, no copias. Claro, y acá también hay otro producto que es para poder, bueno, hay de todo. Miren, les vamos a enseñar cargadores originales. Esto es para ampliar la imagen de un chico a un grande, ¿no? Para ver como una especie de televisión. Cargador, precio, bueno, cargadores originales. Luego tenemos aquí los parecidos a los iWatch, los de iPhone, ¿no? Sí. Son de... iPods. ¿iPods son? Sí, son iPods. ¿Estos son de iPhone? Sí. ¿Y estos qué precio tienen? Eso ahí está en 350 soles, solo por lo que están en el canal. Solo por la gente del canal está 350 soles, si no, su precio real es de... 480. ¡Uy! Casi 100 soles de descuento para la gente de Pibetv. Bravo, qué genial eso. Supongo que es para entrenar, la gente que quiere correr con su celular. Yo que me voy a hacer ejercicios, después de comer el panetón. Ahí está, mirá. Ay, miren, chicos, guau, qué linda. Bravo, ¿lo ven, lo ven? Queda muy chévere. Sí, por eso, cópralo ahora, cópralo. ¡Bravo! Me encanta, de verdad, qué lindo. Y tiene todas las funciones para entrenar, ¿no? Toda, pues, hace comando de Wiggles, puede contestar llamadas, acuático, ahora que viene a la playa, a la piscina, para estarte con esto y no perderte la hora. Ahí está, y viene con su carrera. Ya no quieres agarrar tu teléfono, contestas ahí el teléfono a 10 metros de distancia. ¡Eso! Qué bonito, se ve la pantalla porque hay varias imitaciones que han salido, esta la veo diferente, mejor. Es muy bonito. Sí, seguramente ahora no sé si se prende. Tengo muy buenos clientes, sí. A ver, para prenderlo. ¿Cuáles son las redes sociales? Ya les hemos mencionado, repetimos las redes sociales, el teléfono de contacto y también si es que es la dirección de la tienda. Claro que sí, estamos ubicados en San Miguel, Avenida La Mar, 2275, Tienda 62, Centro Comercial Shopping Center, al costado de Plaza San Miguel. Ya tenemos, nuestro objetivo es brindarle mejor calidad a los clientes, ahí tenemos imágenes donde estamos haciendo servicio técnico, personalmente hago cambio de servicio técnico a los clientes, le atiendo en presencia de los clientes, tengo mi mesa de trabajo ahí, atiendo delante de los clientes. ¿Qué más? Garantía, por supuesto, todos nuestros trabajos salen con garantía de medio año, todos los productos le admitimos una boleta para garantizar el producto. O sea, además de comprar productos de calidad, tienes la garantía de que en seis meses si algo pasa con tu producto, te lo resuelven. Tienes pantallas, cargadores, audífonos, la batería está baja, pero relojes y todo lo que ustedes necesitan para potenciar su celular y también accesorios como audífonos y relojes y en general cargadores. Y pronto estamos trayendo, por si acaso, cámaras de seguridad con panel solar. Está llegando posiblemente a mediados de la próxima mes, vamos a tener cámaras de seguridad con panel solar y Wi-Fi para que no estés ganando, gastando energía eléctrica, sino la energía renovable, ¿no? Por supuesto, qué gran acaso para todos los que necesitan seguridad. Para tu casa de campo, para acá, para tu oficina de aquí, para tu casa, o sea, muy, muy bueno, muy bueno. Así es, me encanta y ya saben, si ustedes están buscando todo tema de carcasas, protectores para celulares, pantallas de calidad y con garantía, les recomendamos Glacel Import. Y a buscarlo en todas las redes sociales, recuerden los descuentos. Así que ahora nos vamos a una pausa comercial y regresamos más aquí en tu programa favorito, Compra Leal, Perú. Gracias a todos.